Los tres goles que en este momento lleva el caballo Márquez en la presente liga representan igualar su registro goleador en el cuadro capitalino durante los últimos 18 meses donde apenas registró tres goles, la última de ellas en el año 2021. Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bastante bien después de este fin de semana que tuvimos. Era un tema que teníamos pendiente hablar sobre el caballo Márquez, ahora sí el goleador de la liga. He visto muchos tipos de comentarios de hinchas del conjunto embajador diciendo ¿pero por qué lo dejaron ir? Yo se los dije, tenían que darle más minutos, que es una lástima que vean el potencial que tiene. Ok, era un tema que teníamos pendiente y yo quería dar mi opinión al respecto. Y es que, a ver, digamos que entiendo que muchas personas de millonarios, muchos hinchas del conjunto embajador estén molestas Pero es que pasamos de esto, vean ustedes esto por favor, que no se les olvide, que no se les olvide, que no se les olvide lo que ocurrió con este jugador y no fue por falta de minutos Vean, es que vean, es que vean amigos, vean esto por favor, vean esto por favor, pero pasamos a esto O sea, una jugada que se saca, que uno diría, Dios mío, pero ¿quién es este jugador? Por favor, llévenselo ya, ya para el Barcelona, o sea, que Lewandowski ni que nada, por favor, el caballo Márquez ya para el Barcelona Que jugadora, que jugadora, perdón, que jugadota, que lujo, vean esto, esto ni siquiera lo hace Messi Como se zafa de la marca entre dos jugadores, luego se saca el tercero, un pase excelente y la manda a guardar su compañero Esto si es magia, por favor, aquí lo vemos celebrando al caballo Márquez Que, a ver, sinceramente, a mí me alegra que le esté, me alegra muchísimo que le esté yendo bien en el Unión Magdalena Pero amigos, por favor, entiendan una cosa, para todos aquellos hinchas que dicen No, es que le faltan minutos, no, es que le faltó confianza ¿Confianza de qué? Si el profesor Alberto Gamero le dio confianza, le dio minutos Y en todo lo que estuvo en Millonarios, lo único que hizo fue el ridículo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hoy día sí está triunfando en el Unión? Como ya lo había hecho en el pasado, antes de que viniera Millonarios ¿Y por qué Millonarios no pudo? Sencillo, amigos, entiendan una cosa Hay jugadores de equipo chico y hay jugadores para equipos grandes No cualquiera puede vestir una camiseta, no cualquiera puede vestir cualquier camiseta Entiendan eso Es algo de lo que también se ha quejado muchísimo a lo largo de todos estos años Mario Banemirac Que dice, pero es que ¿por qué le ponen la camiseta de Millonarios a cualquiera? Eso no puede ser así Porque es que tener esa camiseta es demasiado peso Tienes a una afición, tienes a unos hinchas que te están exigiendo, que te están presionando No es lo mismo jugar con el Unión en estadios casi que prácticamente vacíos ¿Vale? Con un Millonarios que te está llenando en todos los estadios del país Entiendan eso, la presión no es la misma El jugador se siente más cómodo Está siendo titular No tiene semejante presión encima Y eso no está mal Y eso no está mal Vieron a Santiago Montoya Otro de esos casos En el Tolima, Dios mío Era un jugador que estaba pidiendo Selección Colombia De lo bien que lo hizo en el Deportes Tolima Inmediatamente pasó a Millonarios Y Dios mío, qué peso Dios, le quedó gigante la camiseta de Millonarios Entiendan, hinchas del conjunto embajador No cualquiera se puede poner esa camiseta porque es mucha presión Vean a Luis Carlos Ruiz Vean a Luis Carlos Ruiz Jugó en Atlético Nacional y le fue muy bien Es que ahí es donde uno dice Hay jugadores de jugadores Y Luis Carlos Ruiz es un jugador para equipo grande Para equipo con nombre Es un jugador de peso Esa es la diferencia Hay que reconocer Atlético Nacional es uno de los grandes del país Y en Atlético Nacional la rompió Ya Ruiz la había roto en otros equipos Y ahora viene a Millonarios Y también la está rompiendo Y también la está rompiendo Porque es uno de esos jugadores Que puede aguantar la presión ¿Vale? Y no como Márquez Que vean ahora con qué genialidad sale O qué con qué O sea, es que juega tranquilo Vean el estadio Contra Alonso Caldas Completamente O sea, enfrentándose a Alonso Caldas Vacío Ahí no tiene problema Nadie lo va a estar chifleando Nadie lo va a estar madreando Aquí vean semejante definición Con tranquilidad Ahí, suavecito Qué golazo O sea, chévere Chévere Yo en ningún momento Le voy a desear el mal O sea, yo antes Era uno de los que decía Por favor Déjenlo marchar Marchar Están acabando Con su carrera Deportiva En Millonarios Porque no No va a progresar No Por más que lo intente Por más minutos Por más que lo Lo metan No lo va a hacer No va a poder salir Con esta genialidad Porque Le queda grande La camiseta Vieron el golazo Que le hizo Santiago Montoya A Millonarios En el semestre pasado Qué golazo Con el que salió Santiago Montoya Pero en Millonarios Hizo solamente El ridículo Aquí vean Por ejemplo Le pega Bueno Este gol Supuestamente Lo habían anulado Pero no Al final Se lo validaron Contra Alianza Aquí A ver A ver A ver Acá 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 Le queda larga La pelota Incómoda De todas maneras Saca Un excelente Derechazo Que no puede atajar El arquero Muy bonito gol Muy bonito gol ¿Vale? A comparación De esto Vean Vean A tener presión A tener presión Aquí Ahí Tiene tiempo Espacio Tiene tiempo Tiene espacio O para bajarla O para pegarle Ni la baja Ni le pega Porque quiere hacer las dos cosas Al mismo tiempo Ahí Ahí Bajarla O pegarle Y no Y no En cambio Vemos En esta jugada A ver A ver Aquí Ya vamos a ver La jugada En la que Hay control Control con su pierna zurda Pelota larga Difícil De todas maneras Pero de una vez Va por ella Excelente derechazo Buena potencia Tiene muy buena potencia No tiene casi precisión Pero es la potencia suficiente Para vencer al arquero Y la manda a guardar Gol De Caballo Márquez Y aquí tenemos Uno de los goles Que marcó El Unión Frente al Tolima Que derrotó Al Deportes Tolima Estamos hablando Del Deportes Tolima Y lo derrotó Se le ve feliz Se le ve contento Celebra los goles Como si fueran Del Mundial Pero eso es chévere O sea Eso es chévere Yo no critico eso Que siga celebrando Que siga marcando Porque A ver Cuando llegó a Millonarios Yo dije Es un excelente refuerzo A mí me parece Que tiene Es un jugador Con estas Que tiene mucha actitud Que en la cancha Se ve que lo quiere dejar todo Pero Pero entiendan algo Amigos No cualquiera Uno cualquiera Puede ponerse Una camiseta De Millonarios Porque pesa Pesa muchísimo Pesa muchísimo No es No es trabajo No es trabajo fácil No es trabajo fácil No puedes decir Que es lo mismo Ponerte la camiseta De Millonarios A ponerte la de la Unión No, no, no Son Desafortunadamente Para ellos Jugadores De equipos chicos Ahora Con toda esta confianza Y puede que vaya A marcar muchísimos goles Durante este semestre El jugador Va a coger más nivel Y quizás Vaya a terminar En otro equipo grande Y la pueda romper ¿Quién quita? Pero no Vino muy Muy, muy, muy Muy flojito Aquí a Millonarios La camiseta Le quedó Demasiado grande Y no va a ser El primero Ni el último Que le vaya a suceder eso Ya lo habíamos visto Con Santiago Montoya Lo vimos con el caballo Márquez Y lo hemos visto Con algunos Y con muchos Otros jugadores Que en otros equipos Puede que la rompan Equipos chicos Suben a Millonarios Y por esas ansias Por esas ganas De marcar De triunfar De hacer las cosas bien No te sale No te sale Y hay una hinchada Hay una hinchada Que exige Que pide respeto Que quiere resultados Y aquí Amigos Se apoyó Márquez Y aquí se apoyó a Márquez Desde el minuto uno Se apoyó a Márquez Pero repito Jugaba tan mal Era tan desastroso Que ya pues Nos acostumbramos Fue a reírnos de él ¿Sí? Porque es que aquí No es que haya llegado Márquez Y todos dijimos No, 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 no Que no juegue No, profe No le dé minutos No, es un tronco No, no Por el contrario Yo fui uno de los que estaba felices Con la traída de Márquez Porque en el unión La estaba rompiendo Y ahora otra vez La está rompiendo Pero cuando empezamos A ver su nivel Y que la camiseta De Millonarios Le quedaba grande Pues ahí sí Empezamos a reírnos No, no pudo No pudo Es que no pudo Repito No cualquier jugador Que la rompa En un equipo chico Puede venir a Millonarios Y hacer lo mismo No Por más que le den Minutos Por más que le den La confianza de la vida No Entiéndanlo Los mismos hinchas De Millonarios Entiendan eso No cualquiera Se puede poner La camiseta De Millonarios Porque es un peso Y una responsabilidad Bastante grande No se vuelvan Como las directivas Por favor No sean iguales De mediocres Que las directivas Aquí No cualquiera Se puede poner La casaca Embajadora Si no Vean esto Es que amigos No era por molestar No era por 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 desearle el mal Al jugador O sea A mí me alegra De verdad Sobremanera Que le vaya bien Que le vaya bien En la Unión Pero la camiseta De Millonarios No es para cualquiera Entiendan eso Por favor Entiéndanlo No sean iguales Que las directivas Que creen Que pueden traer Aquí a cualquiera Y que ya No pasa nada Que con Con sumar números Ya Ya se van a Se van a tener Buenos refuerzos Así no es Bien por Márquez Pero Si No sé Qué opinan ustedes Que vuelva aquí Algún día A ver Yo no puedo decir Que no vuelva Porque Hemos visto Muchísimos casos También en Millonarios De jugadores Que Hacen el ridículo Pero que después La rompen Chicho Arango Acuérdense Chicho Arango Fue terrible Fue un desastre Al inicio Con Millonarios Se fue Cuando regresó Por favor Qué nivelón Y aquí lo aplaudimos Quién quita Que pase lo mismo Con Márquez Pero no creo Que vaya a ser Por ahora Tendrán que pasar Varios años Incluso me atrevería A decir que muchos Porque fue un jugador Que le sacó Bastante dinero A Millonarios Por absolutamente Nada Porque no hizo Absolutamente nada Entonces Qué opinan ustedes Amigos Acerca de este tema Yo quería hablar Sobre esto Y recordarles De pronto A algunos hinchas Que no cualquiera Se puede poner La casaca azul No es fácil No es sencillo Representar A semejante historia Representar Los colores Y la presión Es demasiada Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y mi humilde opinión Si es así Les encargo Un like Si no están suscritos Que esperan Para suscribirse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Me tumba con el alma Y con el corazón A Millos Yo le canto Millonarios Y con el corazón